¡Suscríbete al canal! Mientras yo sueño contigo la gloria, pases un infierno toda nuestra historia Te importa poco que mucho te quiera, con hojas seca me echas a lo veras Se te hace fácil negarme un abrazo, cuando yo más quiero quedarme en tus brazos Cuando mi alma pide que seas mi alimento, es necesario que estés aquí dentro Y vuelve a mí, porque yo respiro y suspiro tranquilo, si estás aquí Porque es necesario beber de tus labios toda esa piel Que vuelve y adicta obligando a quedarme viviendo allá en tu piel Y vuelve a mí, porque es anglosia mirarme en tus ojos para existir Porque simplemente te amo, te adoro y ser feliz es mucho más fácil estando a tu lado Si tú vuelves a mí Danilo Galeano y los amores de Diego, Lorena y la linda Ana Sofía Año y Valentina Rodríguez, la consentida de Ángel y Mayden Luisa Fernanda Escobar y Eunice Jaramillo, la razón de ser de mi compadre Dios no ha querido que tú termines conmigo, eres tú quien lo decide Sin embargo el presente aquí testigo te ha pedido que lo piense Porque no es justo que después de lo vivido a lo nuestro tú renuncie Y duele, mientras yo sueño contigo la gloria Tú haces un infierno toda nuestra historia Te importa poco que mucho te quiera Como que acércame ya es a la hoguera Se te hace fácil negarme un abrazo Cuando yo más quiero quedarme en tus brazos Cuando mi alma pide que seas mi alimento Que es necesario que estés aquí dentro Y vuelve a mí Porque yo respiro y suspiro Tranquilo, si estás aquí Porque es necesario perder de tus labios Toda esa piel Que vuelve y adicta obligando a quedarme Viviendo allá en tu piel Y vuelve a mí Porque es andocida Mirarme en tus ojos Para existir Porque simplemente te amo, te adoro Y ser feliz Es mucho más fácil Estando a tu lado Si tú vuelves a mí Si tú vuelves a mí Quiero que am lernen ufu y herbí Que el magnetic Que de lo que me pregunto Y es un antiguo A啦 Por la lucha Queonden Conocida Y es un antiguo De que ver Que ardense Que hay Van un antiguo En la época Y es un antiguo